Seguro has escuchado la frase de que todo perro se parece a su dueño. Bueno, pues cuando se trata de la personalidad de los Pitbull, esto se vuelve una realidad. Aunque por naturaleza de un carácter amigable juguetón y hasta un poco torpe, el Pitbull es posiblemente la raza que por su alto nivel de empatía se mimetice más con la personalidad de sus dueños, adoptando comportamientos en función del carácter de los humanos. Esto implica una mayor responsabilidad al momento de educarlos. Es importante que establezcas desde muy cachorro cuáles son las reglas que tu Pitbull debe seguir y respetarlas para que tu perro te vea siempre como el líder de la manada. Quizá uno de los rasgos más distintivos de la personalidad de los Pitbull sea también el que lo mete en más problemas a veces y este es el gran apego y vínculo que establece con los humanos. Lo cual, si uno es manejado correctamente, puede convertirse en un comportamiento territorial y en ansiedad de separación. La clave para un sano desarrollo y un buen comportamiento de tu Pitbull está en la socialización desde muy pequeño. Tienes que acostumbrarlos a interactuar con otros perros de diferentes tamaños y también con otros humanos para que aprendas a ser amigos con facilidad y entender que ninguno de ellos representa peligro para él o para ti. La personalidad del Pitbull será uno de los atributos que más te va a enamorar de esta raza. Si quieres conocer más, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas.